Esta es la geopolítica y América Latina. En el mundo de hoy, la geopolítica intenta explicar la política internacional en términos de geografía, es decir, la ubicación, el tamaño y los recursos del país. La geopolítica latinoamericana hasta el final de la Guerra Fría se caracterizó únicamente por controlar su propio territorio, proporcionando espacio para el crecimiento de la población y la expansión económica en lugar de generar también una red de unión con el resto de la región y el planeta. Pero esas ideas han cambiado y hoy muchas naciones separan influyentes en el mundo. Con eso en consideración y usando un poderoso ranking de Brand Finance, te presentamos los 7 países más importantes geopolíticamente de América Latina. Así que sin más, ¡comencemos! El régimen de Nicolás Maduro con sus fuertes vínculos con Rusia, China, Turquía, Siria, Cuba e Irán ha sido por años el centro de la actividad política en América Latina. Las mayores reservas de petróleo y las importantes cantidades de oro, hierro, carbón o coltana han convertido a Venezuela en un objetivo geopolítico muy relevante, tanto para aliados como para los enemigos. La actual crisis venezolana ha trascendido sus fronteras para convertirse en algo más que una lucha interna entre el gobierno y la oposición. El conflicto se ha intensificado hasta transformarse en un instrumento de lucha entre Estados Unidos, Rusia, China y varios aliados europeos. Es innegable el poder que ha jugado Venezuela en el planeta desde que Hugo Chávez entró al poder, ejerciendo una fuerza magnética que parecía consumir todo a su paso. Chávez utilizó toda la riqueza venezolana para ganar amigos desde Nicaragua hasta Argentina, sin medir las consecuencias. Venezuela usó estos países en diversos grados de apoyo financiero, diplomático y de inteligencia, y aunque muchos se han distanciado, hoy esta nación sigue siendo un portento geopolítico, ubicándose en la posición 55 de las 60 naciones más poderosas del mundo. Para el Perú, asegurar un correcto desarrollo y prosperidad ha significado aprovechar su privilegiada posición geográfica como epicentro del comercio y corredor terrestre entre las naciones más avanzadas de Asia-Pacífico y los países atlánticos de América del Sur. Geopolíticamente, el Perú puede considerarse un candidato potencial para liderar el comercio y el desarrollo futuro de la región. Y es que la compleja topografía de América Latina ha sido un obstáculo fundamental para la integración regional, por lo cual Perú optó por políticas públicas orientadas al comercio internacional, que ayudó a sacar al país de la pobreza. Uno de estos hitos fue cuando la nación se convirtió en miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 1998 y recientemente, cuando fue uno de los miembros fundadores de la Alianza del Pacífico. Estos movimientos no son solo una estrategia económica, sino un reflejo de la agudeza diplomática del Perú que le ha llevado a convertirse en el país 51 más geopolíticamente importante del mundo y el sexto en la región. Como era de esperarse, dada la historia de la que todos tenemos pleno conocimiento, Colombia se ha convertido en un sitio importante para la disputa geopolítica regional en América Latina. La paz en el país ha estado en la agenda política de nuestro continente durante décadas, haciendo de la nación un país clave en cualquier tipo de conversación, en particular desde la introducción de Estados Unidos como un aliado en la búsqueda del alto al fuego. La nación norteamericana ha utilizado a Colombia como un socio clave en la lucha para derrotar a algunos gobiernos de la región, incluyendo aquellos de tintes antiimperialistas. Los tentáculos de la inestabilidad colombiana atravesaron por mucho tiempo los 9.000 kilómetros de tierra y agua que separan a este país y la unen a sus cinco vecinos, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá, propiciando una cooperación regional. La crisis con Venezuela, de la que se ve afectada en mayor escala que cualquier otro territorio, también ha puesto a Colombia en el centro de la diplomacia. Hoy, el país se posiciona geopolíticamente en el lugar 49 del mundo. La participación de Chile en la Arena Internacional Geopolítica data de 1837, cuando los chilenos decidieron desafiar el control del puerto del Callao en Perú para asegurar la superioridad de las rutas comerciales en el Océano Pacífico. En este conflicto, Chile derrotó a la breve alianza entre Perú y Bolivia, lo que permitió una distribución del poder en el Pacífico. Chile tiene una posición privilegiada en la zona más austral de América del Sur, con una extensión aproximada de 4.300 kilómetros de norte a sur. Por ello, muchas naciones la consideran una puerta de entrada para influenciar al resto de América Latina, como se observa actualmente con China, quien usa el creciente poder regional chileno para lavar su cara ante las otras naciones latinoamericanas, aún dudosas de sus verdaderas intenciones. Chile, que creció en el aspecto diplomático durante el gobierno de Michelle Bachelet, y que actualmente tiene diferentes acuerdos con más de 60 naciones, es hoy el cuarto país más importante a nivel geopolítico de Latinoamérica y el 44 en el planeta. La importancia e influencia de Argentina a nivel político en el continente es de tal trascendencia que cuando se celebraron las elecciones para elegir nuevo presidente en 2019, todas las miradas del mundo se posaron sobre la nación. Y es que el posible regreso de los Kirchner a la vida política argentina fue un acto muy simbólico tanto para la izquierda local como para la del resto del planeta. Pero mucho más que épico o poético, el regreso de la izquierda al poder generó un cambio en el equilibrio geopolítico de la región. Primero, se reestablecieron todos los estrechos vínculos con China y Rusia para promover un mundo multipolar según la doctrina kirchnerista. El triunfo de la izquierda argentina fue una inspiración para los demás movimientos, incluyendo los gobiernos de Cuba y Venezuela, que ansían con fervor poder recuperar el control del cono sur latinoamericano. La relevancia sociopolítica de Argentina ha sido histórica, como cuando hubo conflictos limítrofes con Chile por la Patagonia o con el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Es por ello que el país se ubica en la posición 40 globalmente en cuanto a importancia geopolítica. Indudablemente, la importancia de México en la política internacional está asociada a su cercanía a la potencia más grande del planeta, los Estados Unidos de América. Pero no es esta la única razón por la cual el país alcanza valores positivos en lo que a geopolítica se refiere. La estrategia del gobierno mexicano desde los días posteriores a la revolución ha sido la de una política de no intervencionismo, tomando poco partido en conflictos que limiten sus intereses y, por tanto, generando cierto nivel de estabilidad internacional. Optar por no condenar directamente el gobierno venezolano o darle la mano a la dictadura cubana ha levantado fuertes opiniones en contra de México. Pero, según las propias palabras de la administración mexicana, esto ha sido en función de la evolución del país. La política exterior de México ha mantenido tradicionalmente su independencia de los Estados Unidos, evitando la confrontación directa, aunque en los últimos años esta actitud ha cambiado. Y es que los latinos están transformando Estados Unidos y los mexicanos ejercen un poderío huracanado en este territorio, así como en países de América Central y otros tantos de América del Sur. Por tales razones, México se ubica hoy como el segundo país más importante geopolíticamente de Latinoamérica y el 37 del mundo. El ascenso geopolítico y diplomático de Brasil ha sido aplaudido como un ejemplo global por muchos especialistas. Como un miembro de importantes agrupaciones de estados, incluido el G20, el Foro Trilateral y VSA, BRICS y la Unión de Naciones Sudamericanas, Brasil también ha sido una voz destacada en las negociaciones e iniciativas globales sobre comercio, cambio climático, desarrollo sostenible, salud pública global, gobernanza de internet, mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y es que, como una potencia regional a nivel político, económico, militar y social, Brasil se ha relevado históricamente contra el dominio estadounidense en las Américas, incluso cuando se ha identificado parcialmente con él y se ha beneficiado de esta relación. con esto, ha dejado la impresión de que Brasil es un estado con la capacidad suficiente para plantarse ante estas ideas de su misión norteamericana. Y justo ello ha sido precisamente lo que ha llamado la atención de China, que ha arrastrado a Brasil hacia su lado como un poderoso aliado en la conquista mundial. Todas estas razones y esta enorme influencia que ejerce la nación ponen a Brasil como el país 29 geopolíticamente más importante del mundo y primero de América Latina. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el que te comentamos cuáles son los países de la región con más importancia geopolítica. Si crees que tu país debe ser incluido en esta lista dime por qué o si tu país está en la lista ¿crees que debería tener más importancia geopolíticamente? ¿O no la crees tan importante? No lo sé. Déjame eso acá abajo en los comentarios que como siempre te pido sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Poder. Además de comentar dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales y acércate a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita así siempre que haya un video nuevo serías de los primeros en verlo. En fin mil gracias por llegar hasta aquí esto fue Bendito Poder. Chao. Chao.